Ha ocurrido en Amberes y se enfrentaban en la Copa Saporta el equipo local con camiseta blanca y el Estrella Roja de Belgrado. A raíz de una falta y a punto de llegar al descanso ocurrió esto que ven. Todos los jugadores, incluidos los que estaban en el banquillo, tomaron parte en esa impresionante y brutal pelea. El árbitro suspendió el partido ante la negativa de los Lugoslavos a volver a la cancha. 19 jugadores fueron expulsados. La FIBA, además de aplicar duras sanciones a todos ellos, ha dado por nulo el encuentro que se tendrá que repetir el próximo día 13 a puerta cerrada, y no en Amberes, sino en Dürne, otra localidad venga. El partido de básquetbol europeo ha lanzado una investigación después de que una batalla massiva ha forzado un final de un juego de cup en Bélgica. El juego será rechazado detrás de las puertas abiertas el próximo domingo. Fue una quarterfinal de cup de cup entre Antwerp y Belgrado. El partido de un jugador de jugador, envolviendo jugadores, jugadores y clubes oficiales. La melee resultó en un total de 19 jugadores, que fueron expulsados. Antwerp Stefan Sappenberg, cuyo nariz fue rompido en la lucha, y Red Stars Sasa Stefanovic, fueron también por tres games apieces. Antwerp fue liderando 37 a 35, cuando el juego fue expulsado. La noche de la noche de la noche de Sport, no ganó un fútbol de fairness. El jugador de jugador, no ganó un jugador de jugador, no ganó un jugador de jugador. El jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador. El jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador. El jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador. El jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador. El jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador. El jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador. El jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador. El jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador. El jugador, no ganó un jugador, no ganó un jugador. Parade. Auf Platz 10 der Hobbyfußballer, der offenbar mit einer Schiefrichterentscheidung nicht einverstanden ist.